El trabajo contribuye a la sociedad de una manera bastante transversal, porque las tecnologías de las comunicaciones en general y la fotónica en particular son tecnologías muy habilitadoras, están por debajo de muchas de las cosas. No se ve, es verdad, pero dan soporte y son fundamentales para casi todo lo que hoy en día es nuestra sociedad. El trabajo de José es difícil de resumir. Quizás se podría condensar en cifras en alrededor de 500 publicaciones que se han citado entre 10.000 y 15.000 veces y sobre todo quizás un aspecto a destacar en su figura es la capacidad de llevar a mercado, a la sociedad, avances tan significativos como los que se hacen en el grupo. Él ha fundado hasta cuatro spin-offs. El trabajo de investigación que ha realizado él en el área de la fotónica, que es el área que trabaja con la generación, el procesado y la detección de la luz, ha sido un trabajo pionero a nivel internacional y gracias a la fotónica al final tenemos hoy en día el internet que todos utilizamos en nuestro móvil, nuestro portátil, nuestra tableta, todas gracias a que detrás tenemos unos circuitos fotónicos integrados o tenemos una fibra óptica que es la que nos permite transmitir la luz, la señal de datos que queremos, a unas velocidades muy altas. Hay muchos movimientos significativos en mi carrera, pero en particular yo personalmente estoy muy satisfecho de cuando obtuve un advance grant del Consejo Europeo de Investigación porque era un referendo independiente de que la actividad que se estaba haciendo aquí era una actividad de calidad. Los grandes retos en fotónica hay varios. El que me parece más importante es conseguir incorporar sistemas ópticos en un chip. Igual que se hizo en la electrónica hace 40 años, el reto que tenemos ahora es integrar esos sistemas en un chip fotónico. Y eso es a lo que me gustaría dedicarme en los próximos años.